bueno les voy a mostrar cómo se ve y se juega el fornite en el chasumi redmi note 9 la verdad es que no lo sé jugar es que no esperen que haga gran cosa dice que no es compatible pero se puede jugar con muchas desventajas como yo nunca lo he jugado no se ni que hay que hacer para que vean los movimientos los gráficos híjole hasta ahí llegué no sé ni qué pasó hasta ahí llegué personas se la viven aquí día y noche jugando la verdad que yo no lo entiendo aquí les pongo otro pedacito la verdad que no lo entiendo ni por qué me lanzan en papalote y qué hay que hacer solo les muestro cómo se desarrolla el juego cómo se ve en el Redmi Note 9 para que vean que sí se puede jugar con mucho trabajo aunque no es compactible después de dos horas de bajar 5 GB de datos funcionó ya no no Gracias. Pero no lo desconozco ni qué debo de hacer. No me da mierda, me da nada más ese pico. No me da mierda. ya me mataron bueno así se ve el Fortnite en el Redmi Note 9 así se juega